Producciones recentes A CIDADE NO BRASIL 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 AGAIN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la paz de Dios esté con todos ustedes que bonita fiesta Dios nos bendice ya nos hace falta la guita siempre es bueno siempre nos corredió la procesión pedimos a Dios por todas nuestras familias por las familias de esta comunidad del Zapatero por las familias de las comunidades que han perdido hasta aquí de San Salvador, del Perú del Cerrito de Rojas y de todos los que están aquí presentes que Dios en su primera bondad nos conceda siempre su amor y su misericordia y dámosle a Dios perdón de todos nuestros pecados yo confieso ante Dios todo poder y ante ustedes palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso llego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intersean por mí ante Dios nuestro Señor Dios que es todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor de 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 la vida eterna En piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros Oremos, consernos en Dios Todopoderoso Que purificados por la práctica de la sanada penitencia Nos hagas llegar con alma limpia A los santos misterios que se aproximan Por Jesucristo nuestro Señor Sentaditos escuchemos la palabra Tantó a mamá más que a todos sus hijos Porque lo había encontrado en la misericordia A él le había hecho una música de amplias manos Sus hermanos saben que mamá más que a todos ellos Llegaron a odiarnos al lado del mirar de la panamina Un día que los hermanos de José Llevaban a seguir los rebanos de su padre Paco le dijo a José Sus hermanos apacientan sus rebanos Y así que te voy a enviar allá José fue entonces en busca de sus hermanos Y los encontró en total Ellos lo vieron de lejos Y antes de que se les acercaran Conspiraban contra él para matarlo Y se decían unos a otros Ahí viene ese soñador Teno se muere Lo arreparemos a un pozo Y diremos que en una fiera lo devoró Vamos a ver de qué Deciden sus sueños Rubén oyó esto Y trató de liberarlo De manos de sus hermanos Diciendo No le quiten la vida Ni derrame su sangre Me corra roqueno En ese pozo Que está en el desierto Y no se manchen las manos Eso lo decía para salvar a José Y de borrero a su padre Cuando llegó José A donde estaban sus hermanos Estos Lo despojaron de su púnica Y lo arrojaron en un pozo sin agua Luego se sentaron a comer Y levantando los ojos Vieron a lo lejos Una caravana de ismailitas Que venían de Galán Con camellos Carrados de especies Resinas, pálsamos Y en Caudan 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 A sus hermanos Que ganamos Para matar a nuestro hermano Ocultar su muerte Vendámoslo A los ismailitas Y no nos daremos Nuestros hermanos Después de todos Nuestro hermano Y nuestra salida Salida Y sus hermanos Le hicieron caso Sacaban a José del pozo Y se lo vendieron A los mercaderes Por veinticinco monedas De plata Y los mercaderes Se llevaban a José A Egipto Palabra de Dios Recordemos las maravillas Recordemos las maravillas Que hizo el Señor Recordemos las maravillas Ya había enviadas Ya había enviado por delante A un hombre A José Vendido como esclavo Recordemos las maravillas Que hizo el Señor Que hizo el Señor Le trabaron los pies Con brillantes Y rodearon su cuerpo Con cadenas Hasta que se cumplió Su predicción Y Dios lo acreditó Con su palabra Recordemos las maravillas Que hizo el Señor El rey mandó Que los soltaran El jefe de esos pueblos Lo libró Lo nombró Administrador de su casa Y señor de todas sus posesiones Recordemos las maravillas Que hizo el Señor Que el Señor esté con ustedes Que el Señor esté con ustedes Que el Santo Evangelio Se impulsan la tierra En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Esta palabra Había una vez un propietario Que mandó un viñedo Lo rodeó con una cerca Cabó un lagar en él Construyó una torre Para el vigilante Y no se lo alquiló A unos viñadores Y se fue de viaje Llegado el tiempo De la bendimia Envió a sus criados Para pedir su parte De los frutos A los viñadores Pero estos se apoderaron De los criados Volvearon a uno Mataron a otro Y a otro No apedrearon Envió a otros criados Y los mataron Del mismo modo Por último Les mandó a su propio hijo Pensando A mi hijo Lo respetará Pero cuando los viñadores Lo vieron Se dijeron Unos a otros Este es el heredero Vamos a hablar Siéntense un momentito Por favor A lo largo de la historia Ha habido algunas Discusiones ideológicas Sobre la manera En que nosotros Llamamos con mucho cariño A nuestro Padre Jesús Así le decimos Y así nos enseñaron A hablarles desde chiquitos Mi parroquia Es la parroquia De nuestro Padre Jesús Y así le llamamos Con mucho cariño Dicen que lo que uno quiere Lo siente de uno ¿Verdad? Por eso nos dijo No decimos Tu Padre Jesús Nuestro Padre Jesús Y las viejitas Estrellas son más Atencivas Mi Padre Jesús Que también es mi hijo ¿Verdad? Nuestro Padre Jesús Dicen los teólogos Que a Jesús No le podemos llamar Padre Porque el Padre es Dios Jesús es el Hijo Y el Espíritu Santo Es el fruto Del Padre y del Hijo Pero un día Felipe El apóstol Felipe Le dijo a Jesús Cuando Jesús hablaba del Padre Muestra al Padre Y eso nos pasa Y oiga que respuesta Tan bonita le dio Jesús Felipe El que me ve a mí Ve al Padre Porque me dice Si muéstranos al Padre ¿O no crees que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí? Claro que sí La imagen del Padre Es Jesucristo El rostro del Padre Es Jesucristo La buena nueva del Padre Es Jesucristo Por eso le llamamos así Con mucho cariño Nuestro Padre Jesús Y en la imagen de Jesucristo Contemplamos Cuanto amor Nos tiene Dios Al ver sus manos Encerdentadas Su rostro La corona de espinas Sus pies Al ver al Cristo Encerdentado Por nuestro amor Por nuestra salvación Cuando salió Aquella famosa película De la pasión de Cristo De Ben Gibson La pasión de Cristo Es aterrador En la película Se ve como una carnicería Cuando azotan al Señor Jesús Y le jalan Su carne Y empieza a sangrar Por todos lados Hay una escena Donde la Virgen María Recoge Con unos trapitos Recoge la sangre La preciosa sangre De Jesucristo Algunos críticos Les dicen A poco tan necesario Todo eso ¿Por qué tanto Tanto golpe? ¿Por qué tanto Tanta hazaña? ¿Por qué? Y le preguntaron Al Santo Padre Al Santo Padre San Juan Pablo Señor Santo Padre Así debe de ser Y el Santo Padre Contestó La realidad Fue todavía Peor La realidad Fue todavía Más duda Porque el pueblo De Jesús Tenía herencia Romana Acuérdense que Los romanos Se divertían Viendo como Las bestias Mataban a los hombres Acuérdense Del circo romano Donde aventaban A los condenados Para que Los leones Los pigles Los hosos Se los comieran Les gustaban De la sangre Y también Tenemos una gran Responsabilidad Y compromiso De corresponder Al amor Con amor Porque a veces Ajustamos del amor Y de la misericordia De Dios Y volvemos a lo mismo ¿Qué tiene que Dios Me perdona? ¿Qué tiene que me vuelvo a confesar? ¿Qué tiene que te hago Yo soy muy bueno? Sí Claro que sí Dios es muy bueno Mira ¿Qué tan bueno no puede ser? Pero tampoco Hay que cruzar De su amor Y de su misericordia Porque así como es bueno Dios También es justo También es justo Y el día de nuestro encuentro Definitivo con Él Nos pedirá vueltas De su sangre ¿Qué hicimos con tantas veces Que nos dio una oportunidad De ser mejores? ¿Qué hicimos con tantos momentos En que su sangre Se manifestó Como amor Y misericordia Y perdonó Nuestras culpas Nuestros dolores? ¿Qué hicimos con tantas veces Que nos acercamos A recibir La solución El perdón De Dios A sentir Su amor Y su misericordia? Esta fiesta De nuestro Padre Jesús Nos tiene que mover A corresponder A la paz Porque amor Con amor Se para Y amor Son buenas canciones No buenas Intenciones Tenemos mucho Tenemos que ser El pueblo Que quiere Que vemos juntos Que espera de nosotros Somos sus viñadores Nos ha rendido La vida Y viviendo a nosotros Nos ha recomendado La vida La familia Los que viven Trabajan junto a nosotros Nos toca a nosotros Ser misericordia Como Él Ser signo de su amor Como Él En donde cada uno De nosotros Estamos Necesitamos Que su mano amorosa Se despierta En cada una De nuestras manos Cuando cuidamos Cuando amamos Cuando protegemos Cuando defendemos Cuando cuidamos Somos las manos De Dios El Espíritu Siganse Trabajan Presentemos Nuestros don Este mundo Que Cristo Lo da Conseguimos La fe De la paz El pan De nuestro Trabajo Sin fin Y Viva De nuestro Cantar Amar La fe De nuestra Amar La justicia Y la paz Saber Que vendrá Saber Que estará Partiendo A los Flores En Par Saber Que vendrá Saber Que estará Partiendo Abierta A los Pobres El pan La sedentor Los hombres Y los La pena Y el triste Llorar De la De la De los Que mueren Sin fe Causados De Tanto Por Llorar Llorar Llerand An Nuestra ocasión Acepto a la vida Señor Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres En paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres En paz Santo, Santo Santo es el Señor Dios poderoso En el universo Los cielos y la tierra Están tiempos de su gloria Dios poderoso 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 Santo es el que me refiere, a ti Dios Padre omnipotente, en la humedad del Espíritu Santo. todo el amor y toda la gloria por los siglos de los siglos como nos enseñó Jesús, así que hablamos a nuestro Padre del Ciel Padre nuestro que estás en el Ciel santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Ciel vamos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en limitación y líbranos de la mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo la paz de Dios esté con todos ustedes los damos un saludo de paz por el cielo de Dios Amén. 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 Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos Señor que nos hagas dirigirnos con tanta decisión a ella, que la podamos hoy día alcanzar por Jesucristo nuestro Señor pues muchas felicidades por la fiesta y que bueno que nos llovió porque ya nos dimos cuenta que aquí pueden realizar sus techos para que no se nos echen a perder y queremos acercar también el lichito de nuestro Padre Jesús entonces muchas gracias por su cooperación ojalá y sea muy generosa este año para que nos quede para estas obras, porque si no es donde hacemos la fiesta y se nos cae en la casa donde nos vamos, verdad hay que darle mantenimiento y hay que seguirla siendo hermosa que Dios les multiplique a todos su generosidad gracias por apoyar gracias por vivir y celebrar la fe yo creo que ustedes se merecen un fuerte aplauso y la paz esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu descienda sobre ustedes y permanece para siempre en la alegría de haber celebrado al Señor nos podemos ir en paz y como están? bien de veras vamos a ver si es cierto que viva nuestro Padre Jesús que viva nuestro Padre Jesús que viva nuestro Padre Jesús ¡ Balada! ¡Aplausos! 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 Como las que haces tú, te hago maravillas, como las que haces tú. No con disparas, no te crees en Dios, no con tu santo espíritu. No con disparas, no te crees en Dios, no con tu santo espíritu. No con disparas ¿Sabes? 100, ¿sabes? ¡Lexo! ¡Lexo! ¡Para que el papá! ¡Lexo! ¡Lexo! ¡¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer esto!